¿Y qué tal, ladies y ladies? Sean bienvenidos a la parte 12 de Dead Island Definitive Edition. Voy a adentrarme en las cloacas, el peor lugar de la ciudad. Si ya de por sí hay miseria ahí arriba, imagínense lo que hay aquí abajo. ¿Este lugar de qué año data? Estas son el típico... las típicas alcantarillas de Norteamérica. Muy bien, ¿qué quieres, Joseph? Sí, hubo... bueno, sí. Mucho puntaje para... Ya lo sé, ya lo sé. Como decía, es una dificultad mínima. Y muchísimo puntaje debe de ser por el hecho de que avance solo en las misiones secundarias. Como saben, también, para cerrar una válvula tienen que mirarla fijamente. No hay de otra forma. Tiene que serlo bastante intimidante para que la válvula ceda y se cierre. Así siempre ha funcionado. Eh, ok. ¿Por dónde tengo que subir? Abre las compuertas para que corre el agua. ¿Se puede saber dónde está? Ah, ahí está. Igual viví el mapa en internet y es bastante grande este lugar. Lo malo es que no hay mapa. ¿Ah? No, 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 no. No, señorito. No, 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 no. No me sirve mucho el machete considerando de que este es un experto en armas pesadas, pero... Hay algunos que sí funcionan, pero un cuchillo... Un cuchillo lo uso más que nada... Para... para que quede acorde al entorno. Aunque la gente está acostumbrada aquí a ser apuñalada una y otra vez. Es que recuerdo que llega a cierto punto en que la mejora de armas es tal... Que es intrascendente el tipo de personaje que hayas elegido. Bueno, esa es una terrible falencia del juego. Muy bien. ¿Qué pasa ahí aquí? ¡Oh, no! ¡Oh, qué horrible! ¡Un gordo! Esta ciudad también tiene problemas de gordos que se suicidan en las alcantarillas. Parece que es algo común en todos lados. Vamos, vengan. Ah, cierto. No pueden subir. Eso sí estuvo bueno. ¿Cómo matamos al gordo, no? No tengo... Cuidadito. Estos son los típicos gordos de la barra brava. Te escupen. Lo chistoso es que le cuesta darse vuelta. No son para nada difíciles. ¿Qué pasó? Ah, distrito rico. Mirar a la soga fijamente. Ah, estos lugares son típicos para perderse. Lo peor que puede pasar es que haya alguna misión secundaria. O... Tengas que volver a las alcantarillas en algún momento. Por lo menos tengo señalización. No se abre esta puerta. A ver. Ah, miren. Debí de haber esperado. No, mi rey. Me hubiera servido como cinco niveles atrás. Tantos pasadizos. Para... Para que no sirva ni mierda. Oh, miren. Ahí hay otro gordo. No, ¿saben qué? No voy a andar dando vueltas aquí. Por el simple hecho de que... No sé si hay alguna misión secundaria metida aquí en la alcantarilla. Quizá hay gente que... Que estuvo por aquí. Que está metida aquí. Y necesita ayuda, pero... Es dar vueltas y vueltas hasta encontrarla. Esto no... Esto no luce lindo. No luce nada lindo. No luce nada. Veamos, veamos, veamos. Qué mierda que pega fuerte la Karen. Y pensé que lo único que hacía era gritar. Ella no necesita una cogida, necesita una orgía. Ay, ay, mierda, no me di cuenta de que era un matón. Ni cuenta me había dado. Morirte, morirte, hijo de puta. Ahí está. Listo. El dinero por lo menos estaba intacto. Bien. No queda nadie, nadie aquí. Muy bien, muy bien. No tiene miedo de agarrar latas ahí tiradas en el alcantarillado. En serio. En las cloacas. No sé si debas levantar eso. Mejoremos. ¿Qué podemos crear? No puedo crear absolutamente nada ahora. ¿Qué necesito? Cebo de carne, cinta, cinta, cinta. Muy bien. ¿Estamos en serio? Olí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Epa! Muy bien, creo que aquí terminaría el capítulo... Uy, 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 uy. En esta parte creo que termina el capítulo 7. Digo, capítulo 6 Estamos en capítulo 6, ¿no? Sí Es que aquí es muy difícil notar la diferencia Como que no tenían mucho dinero para hacerlo notar Y bueno, ahora Teclan está trabajando en un RPG de fantasía Con veteranos de The Witcher Y por veteranos me refiero a los tipos que traían el café No, mentira Pero siempre, siempre para llamar la atención agarran a gente Que a veces no estaba en una posición tan elevada en el desarrollo O sea, tan de gran impacto, podría decirse, en el desarrollo de un videojuego Sino decir, este trabajo en tal lado, con tal proyecto Pero creo que Teclan sí, sí hay gente importante En la parte que estuvo en la parte de diseño de The Witcher No sé, lo único que espero es que los personajes sean un poco más carismáticos Y no seres sin vida Y eso lo noté mucho en el Dying Light 2 Los NPC son casi, casi iguales a estos Y hubo todo un lío con el desarrollo del Dying Light 2 Que mencionaba problemas de dirección Como que el que estaba a cargo no escuchaba y hacía caso omiso a todo lo que decían Gente que de por sí era bastante experimentada Y tener esa... ¿Cómo decirlo? Ser tan reacio a cambiar algunas cosas Te puede llevar a perder mercado O a perder directamente la oportunidad Es por eso que a veces tampoco es bueno que solo haya veteranos en un estudio O que se le den puestos a gente que sea de ese estilo Ah, siguen vivos Bien No te golpees la rodilla con la tubería Miren Miren esa precisión del brazo Ok Ah, tengo que seguir Tengo que seguir ¿Y acaso esto no termina nunca? Nada Bueno, un botiquín mediano Quizás los otros lugares en realidad eran un simple atajo ¿Qué tenemos por aquí? Machete brutal Bueno Ah, necesito nivel 26 Paren un cachito Podemos hacer algo Hay que liberar espacio Igual las armas blancas afiladas también me sirven ¿Hasta cuánto voy a tener que seguir dando vueltas? Y hay uno detrás mío ¿Va? Va ¡Va a salir de mi cara! Yeah, man of color, yeah, man of color Lo digo así porque YouTube me lo va a censurar De por sí, como que mi canal está bastante caído Y no lo logro levantar Será por retrasarme durante más de un año En bastantes series y de quedar abandonado el canal Y hacer cambios cada 2x3 de contenido Nah Bueno, sí y no YouTube es así desde hace un par de años Y realmente perdí muchas oportunidades Bueno, no pude tomarlas realmente De crecer lo que yo quería crecer Y es que en la realidad hay prioridades Esto es al fin y al cabo Un hobby que muy pocos pueden hacerlo Completamente redituable al nivel de que sea Como un trabajo Que les dé cierto nivel de vida Y no soy de esas personas Y sinceramente Todo sigo tomando más como un hobby Porque Hay cosas más importantes Y cosas que me gustan hacer más Así de simple Grabar videos para YouTube Hace mucho que dejo de ser lo principal ¿Qué mierda? Que está violento ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Creo que ya estamos cerca del lugar de los ricos Hasta el lugar parece más bonito La puta cloaca es más bonita de lo que vi hace poco Efectivamente Hemos llegado Me van a considerar un vándalo Y eso de que es muy probable De que tenga más dinero que todos ellos En la realidad Al fin y al cabo es un rapero Exitoso Con ciertos problemas de violencia de género Y se le nota Pero que ahora está cuidando De una chica de 18 añitos Cuyo padre Acaba de fallecer O acaba de convertirse en zombie ¿Qué puede mal ir sal? Muy bien Capítulo 7 Y saben Voy a dejar el video hasta aquí Y seguro cuando lo publique No voy a tener problemas De publicar el siguiente Porque bueno Supuestamente tengo Que me están por mejorar La velocidad de internet Así que Espero que les haya gustado El video No se olviden de dejar su like Ayuda muchísimo Y sin nada más que añadir Nos vemos